El Espíritu Santo Aquí hay una vez que yo tomo el fragano y voy atrás. ¿Cuándo te no comiste? No comiste el tamal. Es que a las 12, a las 12 de la noche no andamos a comer. Y ahí está el otro por una vuelta. Una caldilla. Una caldilla. Y pierde. Ya van a ganar. ¿Qué gato estaba? Aquí está en el cielo. Sí, verde el vecino. Ya estaba la ventaña. Jajaja. Te quiero, señor. Te quiero, señor. Ahí quedó ya. Tiling. Ahí, ¿verdad? Enterrado, ¿verdad? Así que, gracias por el apoyo que ustedes nos dan, ¿verdad? Muchísimas gracias. Gracias por esos likes. Gracias por ese... Siempre estar pendiente del vacío, ¿verdad? Muchísimas gracias, amigos. Vamos. Vamos. Gracias. 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 Sí. Vemos. Bueno, amigos. Vamos a... Gracias por todo, ¿verdad? Gracias por esos bonitos comentarios. Muchísimas gracias por todo.